Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Y si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor, con tanto amor Me diste tú, se marchió Me marcho hoy, yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si vieras cómo duele perder tu amor Cuando a Dios te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque pedí todo el amor que pude dar Como la flor, con tanto amor Me diste tú, se marchó Me marcho hoy, yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Como la flor, con tanto amor Me diste tú, se marchó Me marcho hoy, yo sé perder Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele